Pues tira el pie y alcanza a sacar el balón. Tiro de esquina, viaja la pelota, el remate que no llega, si el rechace de la defensa, la tiene Valdés en la zona de los rebotes, la vuelve a meter de cabeza, posibilidad de contragolpe para Tigres con Celarayan, viene Burdizio y también el rifle a pelear la pelota, avanza Celarayan, fuerte falta del rifle, andrá de balón para los Tigres. El 19 de abril, se parte del lanzamiento de Univisión Deportes Radio.